TACORONTE TACORONTE con otra luz El nuevo modelo de alumbrado público permitirá a nuestro municipio dar un salto exponencial en la calidad de los servicios además de ahorrar considerablemente en el coste final de energía y mantenimiento TACORONTE no sabemos el número de puntos de luz que tenemos y lo digo porque yo como alcalde reconozco que me enteré exactamente el número de puntos de luz que teníamos cuando sacamos el nuevo concurso de adjudicación de alumbrado público y es un número muy importante, hay que tener en cuenta que estamos hablando de aproximadamente números redondos, 5.000 farolas repartidas en un municipio que va desde el mar hasta la cumbre, hasta el monte y son muchas calles, tenemos unos 60 kilómetros de calle una población muy diseminada como todos los pueblos sabemos de la isla de Tenerife y ese ha sido uno de los problemas que ha tenido desde el municipio en cuanto a alumbrado público Las cifras son importantes más de 1.200.000 euros de inversión, el 100% de la renovación del alumbrado y la reducción de hasta un 54% en el consumo energético La adjudicación que acabamos de hacer muy recientemente creo que es un modelo a seguir y la prueba está que están viniendo muchos ayuntamientos de la isla a copiarnos el modelo que hemos seguido porque es algo muy innovador nos va a significar una reducción muy importante en el coste y además la tranquilidad que da el que tenemos una empresa que tiene un servicio de atención al ciudadano de las 24 horas del día los 365 días del año, eso para el ayuntamiento con el personal propio hubiese sido prácticamente imposible de conseguir y sobre todo nos da tranquilidad de que la tranquilidad que da el saber que el ciudadano, el tacorrontero está atendido inmediatamente y bien atendido las 24 horas del día Esas 5.000 farolas que hay en el municipio también tienen sus cables, tienen sus protecciones tienen unos elementos indispensables que nos hemos dado cuenta que también carecían de ellos en algunos casos puntuales y entonces a la hora de poner de nuevo todos estos elementos de protección nos hemos encontrado con que hay más farolas fundidas ahora que antes y entonces el vecino se pregunta ¿qué está pasando? o sea, dicen que estamos poniendo un sistema novedoso en Tacoronte para alumbrar y nos encontramos con que hay más farolas apagadas que encendidas y es debido a que ahora estamos protegiendo al ciudadano de los contactos eléctricos que antes no había a todo esto se une que los robos de cable pues nos están haciendo un daño terrible y nos encontramos con que el cable de puesta a tierra que es el cable que protege al ciudadano lo están robando y claro, eso supone que cada vez que llueve pues saltan los diferenciales y se queda todo oscura por eso desde un principio tuvimos claro que teníamos que hacer una adjudicación muy seria, muy consciente y que tuviese en cuenta sobre todo el atender las peticiones de los ciudadanos en el menor tiempo posible por eso para nosotros ha sido una alegría muy grande el ver la oferta ganadora que atiende llamadas prácticamente de manera inmediata que además se compromete a contestarle al ciudadano y decirle en qué situación está su queja o su sugerencia y que por ejemplo una farla fundida está en contrato que en 24 horas se va a resolver y además nos ha significado el que en los 6, 8 primeros meses del contrato se haya dejado el alumbrado público del municipio en muy buenas condiciones que estaba desgraciadamente muy deteriorado con muchas farolas rotas con muchas luminarias ineficientes y todo esto se ha resuelto con este nuevo contrato que para nosotros creo que es un éxito del que estamos de verdad muy contentos con muchas gracias Gracias por ver el video 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 y después vamos a ir reponiendo lo que son los báculos los pies de farola para que no falte ninguna y reponer circuitos que están incluso clausurados por cuestiones de seguridad todo eso se está haciendo y poco a poco los camiones se pueden ver están trabajando a un ritmo trepidante Ahora, Tacoronte ya es un referente nacional en la vanguardia tecnológica en la vanguardia tecnológica y de gestión de servicios de alumbrados públicos municipales Nosotros estimamos en una primera estimación hemos hecho el cálculo en unos 150.000 euros anual de ahorro con respecto a lo que estábamos pagando hasta ahora y el que las averías que pueda tener por contrato se tengan que resolver de forma prácticamente inmediata no olvidemos que hay otras ventajas que son también intangibles nosotros vamos a dejar de expulsar a la atmósfera 500 toneladas al año 500 toneladas al año de CO2 no solamente resolvemos los problemas de los ciudadanos muy rápido sino que además contribuimos al medio ambiente para que nos hagamos una idea esto es equivalente al oxígeno que recuperan 1.700 árboles anuales no alé no alé no alé no alé no alé con respecto a dar una incidencia el vecino para nosotros es el mejor el mejor avisador vamos a llamarlo así lo pueden hacer a través de una serie de teléfonos en la página web del ayuntamiento que es www.estacoronte.es hay un apartado donde dice incidencias de alumbrado y ahí se puede solicitar que reparen cualquier incidencia yo creo que al final debemos estar muy orgullosos porque en Tacoronte se ha hecho un proyecto que va a ser guía de otros proyectos bueno, ya está siendo guía de otros proyectos ya están viniendo otros municipios a vernos y a pedirnos asesoramiento y colaboración como hemos visto hasta ahora gracias al contrato de gestión del servicio público de alumbrado a Ferrovial Servicios Tacoronte ha sido el primer ayuntamiento de Canarias en aplicar este novedoso y beneficioso modelo de servicio de concesión administrativa de igual manera nuestro municipio se coloca entre los primeros de España en adaptar sus instalaciones a la normativa europea 20.20 de ahorro y eficiencia energética concesoramiento de Canarias concesoramiento de Canarias